Bueno, yo creo que la publicidad se enfrenta a un problema muy obvio, lógicamente ahora que es un poco lo que va a decir todo el mundo, que es que estamos viviendo una crisis terrible, y eso, bueno, para empezar, obviamente afecta mucho a los presupuestos que los anunciantes se gastan en comunicar de cualquier manera aquello que venden, pero más allá del tema económico, lo que existe es un problema de miedo, de miedo generalizado a cualquier cosa cuando en realidad lo que deberíamos tener todos en la cabeza, y esto siempre es muy fácil de decir, es precisamente porque las cosas están mal y no hay demasiado dinero para comunicar lo que hace tu marca, tienes que ser más atrevido que nunca. Esto que es muy fácil de decir, yo entiendo perfectamente que cuando estás detrás de la mesa de un director de marketing no es tan fácil de implementar, hay miedo para empezar a perder nuestro propio puesto de trabajo tomando decisiones que no sean las adecuadas, y esto es un problema que nos afecta en general a todos. A esto se une un problema que no tiene nada que ver con la crisis, que es un problema que yo creo que arranca de la tecnología, o sea, la tecnología que es supuestamente una enorme fuente de oportunidades para que todos los que tenemos ideas para vender productos lo hagamos cada día de una forma diferente, muchas veces nos olvidamos que antes que eso, para lo que sirve la tecnología, es para que el consumidor se haya dado cuenta de que tiene infinidad de posibilidades de escapar de la publicidad. Igual que ha encontrado infinitas posibilidades de escapar, de comprar y pagar por muchas cosas, pues también ha encontrado muchas formas de huir de la publicidad, porque no olvidemos que nadie quiere ver publicidad. La publicidad es una cosa impuesta que es un coñazo y nadie quiere verla. Entonces, bueno, para empezar el mando a distancia que se inventó hace mucho, pero hoy día la gente se ha dado cuenta que no necesita ver publicidad, con lo cual el gran problema de la publicidad ahora mismo no es qué decirle al consumidor, es dónde está el consumidor. Y este es un problema al que nos enfrentamos todos los días. Luego, por supuesto, es importante que una vez que le encontremos sepamos qué decirle, porque si no también se escapará. Pero lo más importante es encontrarle allí donde esté y sorprenderle en un sitio en el que no se lo espera, porque si no se escapará de nosotros, no quiere saber nada de la publicidad. Y esto quizá ya afecta a mercados locales concretos, como puede ser el andaluz y el español, que no deja de ser un mercado local, bueno, pues la globalización. La globalización lo que ha hecho es esa enorme obsesión de las marcas y los anunciantes por encontrar esa piedra filosofal que es, joder, si yo pudiera contarle a toda la humanidad lo mismo, sería maravilloso. Y al fin y al cabo, si a toda la humanidad le gusta a Indiana Jones, ¿por qué no le va a gustar el mismo mensaje sobre mi producto? Esa mentalidad que es lo primero que piensa un director de marketing mundial, nos está afectando terriblemente, ¿no? Porque al final, bueno, eso implica que un tío en Ámsterdam decía, no, no, si es que un andaluz piensa igual que un tío que vive en Laponia, esto que es absolutamente falso, bueno, pues es la obsesión de muchos anunciantes hoy día, ¿no? Entendible, ¿no? Porque es mucho más barato y mucho más organizado. Entonces nuestra lucha tiene que ser demostrarle a los anunciantes y a los directores de marketing y a los jefes de publicidad y a los responsables de comunicación que no podemos hablarle igual a un tío que vive en Dos Hermanas que a un tío que vive en Reykjavik. O sea, que son personajes muy distintas, con problemas muy distintos. Yo lo he vivido y casi todos los que hemos trabajado para mercados internacionales lo hemos vivido. Yo estaba haciendo una campaña para todoterrenos, para toda Europa y no tiene absolutamente nada que ver lo que piensa un tío que vive con nieves permanentes en Dinamarca que lo que piensa un tío en Francia que hay una posición ecologista muy fuerte y odian los todoterrenos que lo que piensa, o sea, es completamente diferente que lo que piensa un tío en el Reino Unido en el que no hay montañas. No podemos decirle lo mismo a la misma gente y hasta que no convenzamos a los anunciantes que hablar a una persona exactamente en el lenguaje que yo sé que hablas porque vivo en tu mismo pueblo y eso tiene un valor enorme pues no conseguiremos de verdad alcanzar el éxito total en comunicación. Ese es el problema y la solución es muy fácil pasa por gastar más dinero, lógicamente. Bueno, Espacio en Blanco me parece una iniciativa fantástica como cualquier iniciativa que trate un poco de remover los cimientos de este mundo o de este sector que tiene una tendencia que no debería tener a convertirse en algo muy conservador. Entonces, cualquier iniciativa que trate de recabar opiniones y de indagar en cuáles son los problemas y las soluciones de un determinado sector y proveniendo de un mercado como el andaluz me parece fantástico, ¿no? Pues creo que es una buena idea. Para mí el futuro de esta profesión pasa por meternos cada vez más en la cocina del anunciante. Creo que ha habido una época en la que la publicidad tenía muchos ojos puestos sobre ella y era mucho más fácil, como decía antes, encontrar al consumidor y captar su atención. Ha llegado un momento en el que esto no es tan fácil, prácticamente imposible. Y entonces, la solución no está en la comunicación, está en el producto, está en la marca. O sea, tenemos que conseguir, por eso digo que tenemos que meternos en la cocina de las marcas, porque donde sí que vamos a sorprender siempre al consumidor es haciendo un producto que le interese. Igual no conseguimos interesarle por la manera en que le contamos oye, tengo este producto. No, no, bajemos hasta el fondo de la cuestión. Tenemos que indagar en la mente del consumidor y decir ¿Este tío qué quiere comprar? No ¿Cómo le tengo que vender lo que he fabricado? No, ¿qué quiere comprar? Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a la publicidad y a la comunicación podemos hacer ese trabajo fantásticamente bien, porque al final somos expertos en saber seducir al consumidor. Seduzcamos desde el producto, tenemos que meternos ahí. Yo creo que ahí está el futuro. A ver si nos dejan.